¿Te gusta bailar? ¡Ven! Se parte del grupo de danza contemporánea UNESUM. Inscríbete ya desde el 22 hasta el 31 de julio, a partir de las 8 horas hasta las 17 horas, en la Coordinación de Cultura, Deporte y Saberes Ancestrales. Pasaje lúdico, inicio de clases, 6 de agosto. Forma parte de nuestros grupos culturales y deportivos. ¡Te esperamos! La UNESUM sigue creciendo. Excelencia académica para el desarrollo.